Vangalore, con 11 millones de habitantes, es una ciudad que ha crecido demasiado rápido. La ciudad conocida como el Silicon Valley de la India se desmorona ahora bajo el hormigón y la contaminación. Los ríos, lagos y arroyos en particular están siendo devastados por los residuos y las aguas residuales. Una situación que Anan Maligawad decidió abordar. Hace cinco años este antiguo ingeniero se propuso limpiar los lagos de Vangalore uno por uno y devolverles la vida. Un proyecto gigantesco. Todos estos proyectos comienzan de la misma manera. Primero hay que vaciar completamente el lago. Miren el lamentable estado de esta agua. Está lleno de hierba mala y el olor es nauseabundo. El lago se llenó de aguas residuales. Hay metano dentro y bacterias. Tenemos que devolverle la vida muy rápidamente. Una vez vaciado dejará que se llene de agua de lluvia. Las aguas residuales se tratarán en un canal construido al lado. Tendremos un canal en el que seleccionaremos los residuos de plástico. Las botellas serán atrapados. De los 850 lagos de Vangalore, más de 500 están completamente contaminados. En el corazón de la ciudad, este estanque ya no es una masa de agua, sino que se ha convertido en una colección de basura de todo tipo. Hay muchos residuos aquí. Miren, incluso hay neumáticos. Y van a permanecer aquí durante miles de años. Fue la constatación de este abismo medioambiental lo que le llevó a renunciar a su antiguo cargo para dedicarse por completo a la restauración de los lagos. Antes la gente bebía de esta agua, pero ahora ni siquiera podemos quedarnos aquí, ni siquiera podemos tocar el agua. Es patético, tan triste que me dan ganas de llenar. Apoyado económicamente por el gobierno local y por donaciones de empresas privadas, Anand Maligawat ya ha salvado 15 lagos. Este será el decimosexto. Dentro de tres meses habrá terminado de llenarse. Será hermoso. Para conservarlo, una vez finalizado el proyecto, Anand cuenta con la población local para cuidarlo. Hola a todos. Esa mañana invitó a un centenar de personas a plantar árboles alrededor del lago. El objetivo es concientizarlos acerca de la protección del medioambiente. Así que esta fila se planta aquí y las otras allí. Para que aquí nadie tire los residuos domésticos, porque la población también es responsable de la contaminación de los lagos. Hay tantos lagos que están llenos de residuos de plástico. Intentaremos mantener este limpio. Ese es el mensaje que hemos recibido hoy. Como prueba del éxito del trabajo de Anand, este lago del sur de Bangalore se limpió por completo hace cinco años y sigue estando perfectamente limpio en la actualidad. Mira qué clara es esta agua. No huele mal, es transparente. Es impecable. Los lagos no son solo agua en la superficie. Son los pulmones de la tierra. Por eso tenemos que preservarlos. Por su acción y dedicación, Anand Maligawat fue uno de los cuatro indios invitados a Glasgow, en Escocia, para participar en la pasada cumbre de la COP26. Los lagos no son solo.